¡Hola, que me son de Olumas de Youtube! Hoy estamos en un nuevo vídeo que estamos ya en el canal 20 subs 20 20, 20, 20, 20 ya y bueno, aquí estoy con mi compañero Salva, saluda y que vamos a hacer una partida y bueno voy a pintar la música porque me estoy rayando salva ya tengo y 20 a ver a ver esto ya esto ya lo he hecho destruye el costume la semana 3 a ver de las dos que tengo inflige daño enemigos con un cañón bala ya semana 1 me queda eso de las caras no se ha batido ahora listo ya o qué que se me va a pasar el vídeo aquí no y un salva penga que se me va a pasar el vídeo no 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 ¡Vaya, mira lo tengo! ¡Vaya, mira lo tengo! ¡Tintes! ¡A mí tampoco! ¡Vale, estáis a punto de ver lo que es mi nuevo coche! ¡Espera, quiere! ¡Vaya! Voy pin, voy la... Voy pin, voy... Yo voy pin, yo voy, yo voy y la... Yo voy pin y la... Yo voy pin también voy y la... Mira, 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 mira... No, 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 ya no. Como el de rubio. El tuyo sí que no es cristiano, tío. Porque estás insultando a tu dios. Y mandando y todo eso. Es broma tú que no es cristiano. ¿Qué hiciste, cabrón? Ups. Acá verde, Paddy. Mapa del tesoro, mapa del tesoro. Venga, vamos a poner. No, vamos a poner, ya te digo. No sé dónde está. Ah, vale. Está por Alameda, creo. O sea, es broma, es broma. Por aquí, por aquí está, creo. Yo voy ya, ¿eh? Que tengo un arma. Voy, pin y la baja. Voy, tengo la baja. Voy a 50 de pin, tío. Tengo grieta. Tengo grieta. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está? Venga. Vamos para acá. Vale, lo veo ya. ¿Qué ves? El mapa. O sea, el cofre. ¿Qué ves? ¿Para qué me disparas? No, ha sido Pepito el granero. Quédate la SCAD y ya está. No hay nada más. Me ha dado una P90 legendaria, un bidón y dos SCAD. ¡Qué guapo! ¡Un fusil de caza! ¿De qué color? Eh, verde. Yo no tengo fe. ¡Joder! ¡Que me he quitado vida! ¡Eso es violencia de mesa! No violencia de mesa. No violencia de mesa. Dino a la violencia de mesa. Voy a por el cofre. Un sniper. No, mi sniper, tío. Perdón. Perdón, tío. Lo encontré. ¡Joder! Te dejo el cofre, te dejo el cofre. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Here. ¡Viva! Bueno A una especie de 20 Súper, te lo voy a salvar Es mío Bro Si para lo que ha tocado, quédatelo Porque Que puede ser porque he tenido 88 de vida Ah, vale Aquí hay tío Y no tengo escopeta No No me vuelvo a montar Un cuerpo, mi vida Yo por loncho Ay, ay, ay No sé, es que yo he visto Abrir esta puerta Ya por el cofre Corre, corre, rompelo Corre, rompelo, mire Salva tío Un bloqueo Pues ya no te doy el bote Pues ya no te doy el bote Pues ya no lo coge bien Dámelo, anda Mira, ven aquí Perrito No lo hago Sujito Que por el bote No sé Sujito No hay Sujito Dámelo y te doy la escopeta 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 Dámelo y te doy la escopeta